Existen aplicaciones como la que vamos a ver hoy, que nos permite generar ingresos sin mucho esfuerzo y sin conocimientos, dándonos recompensas en Bitcoin reales, canjeables en cualquier momento por dinero real, sin mínimo ni límites. Podemos retirar lo que querramos, cuando querramos, o usarlo en la plataforma, ya que es una wallet. Acá podés ganar 50, 100, 200 o incluso 500 dólares bastante fácil, haciendo un par de clics por cosas que normalmente harías sin ganar absolutamente nada. Es una plataforma que te recompensa muy bien todas tus operaciones, por lo que podés ganar dinero muy fácil. Además, te voy a decir cómo conseguir algunos bonos gratis para probar todo este juego sin hacer nada de nada, ni poner ni un peso. Algo realmente útil para probar el sistema y ganar dinero real. Déjame en la caja de comentarios la palabra juego si querés ver más plataformas que te paguen dinero real por jugar. ¿Qué app vamos a utilizar? Hoy vamos a utilizar YouHodler y su juego para ganar dinero real. Ya he hablado de esta plataforma, pero para el que no sepa, YouHodler es una vintage suiza que nos provee una gran variedad de servicios como préstamos, intercambios criptos y ganancias pasivas, entre otras muchas posibilidades. Es, te podría decir, una wallet suiza para generar ingresos pasivos y activos. YouHodler es una marca con sede en la Unión Europea y en Suiza, con oficinas en esos lugares. Y no solamente tiene las oficinas ahí, sino que también está regulada en esos sitios. Su origen es suizo, con regulación en Suiza, pero se expandió por Europa y por eso también está regulada en esa región. Bueno, al margen de la regulación, algo importante es que los fondos fiat, a diferencia de otras empresas, quedan en cuentas bancarias reales en principalmente Suiza y algunos países de la Unión Europea. Todo va a depender de la moneda que deposites y mantengas. Siempre trabaja con bancos de renombre, así que no te preocupes. Además, YouHodler tiene su propio seguro de 150 millones de dólares con LedgerBow. También es una aplicación con 4,4 estrellas de 5 en Trustpilot, una web que verifica páginas y donde las personas suelen dejar sus opiniones sin que las empresas controlen lo que los usuarios dicen. Creo que tres puntos claves que destacan de esta plataforma son el tema de la regulación, porque está registrada en Suiza y en la Unión Europea. La simplicidad, porque es muy fácil de usar. Y el tema de los rendimientos, porque es de las plataformas que más pagan hoy en día. ¿Cuál es el juego que nos permite ganar dinero? El nombre de este juego es YouHodler Clone Miner. Esta es una alternativa espectacular, que nos permite ganar dinero con tan solo un par de clics. Es una forma muy simple de ganar Bitcoin reales. Repito, estamos ganando Bitcoin reales, retirables, sin mínimo y sin ninguna restricción. Podés ganar hasta 0,2 Bitcoin reales al mes, que a precio de hoy serían algo así como unos 8000 dólares, con un par de clics. Sí, como escuchaste, nos permite ganar hasta 8000 dólares al mes con tan solo un par de clics, de manera totalmente gratuita y sin esfuerzo. Pero, como te dije en un principio, siendo realista, fácil. Podés ganar 10, 50, 100 o hasta 500 dólares sin muchas complicaciones. Que tampoco está para nada mal ganarse unos, digamos, 100 dólares haciendo un par de clics. En sí, YouHodler Clone Miner es un simulador de minería diseñado para premiar a los usuarios que utilicen la plataforma. En otras palabras, no estás minando nada. Es solo una forma de gamificar la experiencia dentro de YouHodler y así obtener recompensas por operar. Es por eso que muchos están empezando a utilizar este sistema de juego gratuito y están ganando dinero real con cosas que normalmente harían en otras wallets. Cada vez que usás YouHodler, esto te genera chispas y esas chispas las podés usar para minar bloques y ganar Bitcoin reales. Las chispas te permiten hacer un clic y comenzar a minar. No cuesta absolutamente nada, solamente tenés que hacer un clic. Las chispas las ganás por operar cualquier servicio de YouHodler. Por ejemplo, podés probarlo y ganar tus primeros Bitcoin solo por registrarte. Ya con el registro te regalan chispas para hacer tus primeros minados y ganar Bitcoin reales. Pero, además, hoy te voy a dar un cupón especial llamado EMP Spark para que puedas ganar 50 chispas sin hacer nada, canjeables por Bitcoin reales. Dinero que podés retirar sin ningún problema. Gracias al cupón que te voy a dejar en la descripción, que es EMP Spark, vas a poder multiplicar exponencialmente tus chispas. Estas 50 chispas te van a permitir ganar Bitcoin reales que podés retirar o utilizar en la plataforma. Algo realmente impresionante. Y justamente lo interesante de todo esto es que son Bitcoin reales, que están disponibles de inmediato para usar, convertir o retirar de YouHodler. En otras palabras, es dinero real y podés hacer lo que vos quieras con ese dinero. Solamente tenemos que hacer clic en los paneles a minar, esperar que mine la cantidad de tiempo establecido dependiendo el nivel y listo. Al finalizar, cobramos y podemos volver a empezar el proceso. Mientras más operamos, más podemos minar y más rápido mina. Es decir, si por ejemplo estabas usando otra wallet para generar ingresos pasivos, podés hacer exactamente lo mismo acá y ganar chispas para jugar. Si ibas a comprar Bitcoin, podés comprarlo acá y ganar chispas. Si tenías pensado pedir un préstamo cripto, acá también podés y te ganás algunas chispas. Es más, te diría que esta plataforma está en el top 3 de las mejores que tienen tasas más altas para los pagos y más bajas para los préstamos. Es decir, paga las mejores tasas para los ingresos pasivos y la que tiene tasas más bajas para el tema de los préstamos. Créditos baratos. Así que encima, salís ganando por tu operatoria real en una plataforma regular. Pero ya te digo, solo con registrarte ya podés minar y ganar Bitcoin reales. Así que te invito a probarlo con el link que te dejo en la descripción para que veas cómo funciona y además te dejo el cupón para que lo apliques. Es totalmente gratis. Lo aplicás, recordá, en la parte del registro. ¿Cómo usar miner y cómo ganar dinero? Veamos un paso a paso de cómo realmente ganar dinero en todo esto para que no te pierdas. Número 1. Registrate usando el cupón EMPSPAR que te dejé en la descripción. Recordá, ese cupón te da 50 chispas de regalo para comenzar a jugar. Opcionalmente, podés hacer tu primer depósito para recibir algunas chispas extras solo por depositar. Paso número 2. Vamos al apartado CLOME MINER y hacemos clic. Paso número 3. Dentro del juego tenemos 4 partes importantes. Arriba a la derecha, las chispas necesarias para jugar. Sin chispas no podemos jugar. Si vamos al centro, tenemos los bloques para minar. Tienen que aparecer bloques para poder minar si no tenemos que esperar. A la izquierda nos aparece la cantidad de bitcoins cobrados, que podemos usar como querramos dentro de la plataforma o retirarlos. Y abajo, abajo del todo, tenemos el nivel en el que estamos y también tenemos los diferentes niveles a los cuales podemos subir. Paso número 4. Para empezar a jugar, simplemente haces clic en los paneles que estén disponibles y listo. Ya no hay nada más que hacer. Hay que esperar que pase el tiempo y vamos a cobrar los bitcoins reales. Así de sencillo podés ganar dinero real gratis haciendo clics en el juego Miner de U-Holder. Fijate vos que interesante. Solamente tenemos que hacer un clic en los paneles y dependiendo en el nivel en el que estemos, va a ser la velocidad de minado. Mientras más alto sea nuestro nivel, más rápido va a minar. Y eso es algo muy interesante porque se consigue también de una manera muy sencilla y es simplemente operando en la plataforma, haciendo lo que normalmente harías en cualquier otra wallet. ¿Cómo puedo acumular más chispas? Cualquiera de las operaciones que realices dentro de U-Holder te generan chispas. Los servicios que podés usar son multi-hold, criptopréstamos, intercambio y cuentas remuneradas. ¿Qué es multi-hold? Básicamente el multi-hold es un intercambio cripto simplificado que nos permite operar tanto al alza como a la baja e incluso apalancarnos. Esto es lo más interesante, el poder invertir tanto al alza como a la baja con apalancamiento de manera totalmente simplificada. Esto es muy útil porque nos permite ganar dinero independientemente de la tendencia del mercado. Por ejemplo, si creemos que Bitcoin va a subir, simplemente hacemos clic en la flecha verde alcista, miramos el gráfico, colocamos el monto que deseamos invertir, el apalancamiento, el take profit y el stop loss y listo. Con eso ya tenemos la operación completa. Hacemos clic en Start o Comenzar y estamos invirtiendo al alza. Por otro lado, si creemos que el mercado es bajista, podemos invertir también a la baja incluso con apalancamiento. Esto nos permite principalmente dos cosas. Aprovechar las correcciones en las tendencias alcistas y cubrirnos ante eventuales caídas del mercado. Por ejemplo, podés apalancarte hasta 70x en Bitcoin y ganar con un movimiento de tan solo un 1%, un 70% en minutos. ¿Qué son los criptopréstamos? En sí, es un préstamo que tiene como respaldo criptomonedas. Solo con dejar nuestras criptomonedas en YouHodler como colaterales, automáticamente obtenemos un crédito. Sin burocracia, sin trámites, sin nada complicado. En un minuto tenemos el préstamo. Es básicamente un crédito barato sin burocracia. Para que te des una idea, podés pedir un préstamo al 3% anual. Así de barato es. ¿Qué es el intercambio? Es un sistema que nos permite intercambiar entre varias criptos. Criptos variables, criptos estables y también monedas fiat. Por ejemplo, dentro de YouHodler podemos cambiar dólares fiat por Bitcoin o cambiar bitcoins por euros. Lo interesante que tiene esta plataforma es que nos permite operar diversas monedas fiat como dólares, euros y hasta francos suizos. Esto es algo que lo diferencia mucho de otros exchanges que no ofrecen variedad de monedas fiat. Acá las comisiones son extremadamente bajas y las cotizaciones están en tiempo real. ¿Qué es la cuenta de rendimientos? YouHodler cuenta con un excelente sistema para generar ingresos pasivos llamado cuenta de rendimiento o cuenta EARN. Básicamente consiste en dejar nuestras criptomonedas en la wallet de YouHodler y comenzar a generar ingresos pasivos por los saldos en la billetera. No tenemos que hacer nada, solamente dejar el dinero en la wallet. Tenemos un 100% de disponibilidad. Podemos retirar el dinero cuando querramos, usarlo como colateral o hasta invertirlo a través de multihod. Podemos hacer cualquier cosa. Lo interesante es que se acumula de manera diaria y los pagos son semanales. Es decir, los pagos de los intereses los recibimos de manera semanal, cada semana. Por ejemplo, hoy por hoy podemos ganar hasta un 12% en stablecoins como USDT, DAI o hasta EURS, la criptomoneda estable que replica el euro. Con cualquiera de estas herramientas que utilices de YouHodler, podés comenzar a generar ingresos de manera activa o pasiva, pero también podés comenzar a generar chispas que te permiten seguir jugando y ganando dinero real. Cualquiera de los servicios que utilices te va a permitir generar chispas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para ganar chispas rápido? Como en todo juego, existen algunos tips que te pueden ayudar a ganar más chispas más rápido. Lo primero que tenés que hacer es registrarte con el cupón que te dejé en la descripción, el cupón EMPSPARK, que te da 50 chispas gratis, canjeables de inmediato por Bitcoin reales. La clave está en hacer el registro completo, con KIC incluido, para así poder recibir los máximos beneficios en chispas. Lo siguiente que podés hacer para recibir chispas es depositar. Hacer tu primer depósito también te genera chispas según las promociones del momento. Es una forma muy simple de generar chispas. Te recomiendo al menos depositar 100 dólares para de paso subir de nivel dentro de la escala de niveles de YouHodler. Otra cosa rápida que podés hacer es hacer tu primer operatoria en multihold. Operar en esta herramienta es una de las formas más fáciles de generar chispas, ya que te permite operar en todo momento y generar chispas rápido. Tu primera operación no tiene que ser una gran operación. Con que sea una operación mínima, ya te genera chispas. Podés hacer tu primera operación abriendo y cerrando rápido la operatoria para probar. Además, esto también te permite subir de nivel dentro de YouHodler. También podés realizar una conversión para generar más chispas, que es simplemente cambiar una cripto por otra. Por ejemplo, podés cambiar USDT por Bitcoin o USDT por USDC para generar movimientos dentro de la plataforma. Como ves, se trata principalmente de operar dentro de la plataforma. Mientras más operes, más chispas vas a generar y más dinero gratis vas a ganar. De ahí que muchos estén empezando a hacer sus operatorias normales en esta plataforma porque te premia con dinero real. Si ibas a comprar Bitcoin para mantener, podés comprarlos hoy por hoy en YouHodler y encima ganar un 7% de ingresos pasivos más las chispas que vos generes canjeables por más Bitcoin reales. Es decir, compras Bitcoin al precio real de mercado, los mantenés dentro de la wallet y te genera un 7% de ingresos pasivos, mientras a la vez te dan chispas canjeables por más Bitcoin reales. Si ibas a hacer alguna operatoria de trading, la podés hacer acá y ganar algo extra. En definitiva, podés hacer toda tu operatoria regular en YouHodler y ganar chispas para jugar gratis y ganar más y más dinero. Te voy a poner un ejemplo de cómo podés ganar más dinero operando mientras acumulás chispas, subís de nivel y tenés más chances dentro de miner. Lo primero que vamos a hacer es ir a Clown Miner para ir a nuestro panel principal. Acá vamos a encontrar una de las claves que te comenté para ganar más chispas y por ende más dinero dentro de miner y es a través de la herramienta MultiHod. Fijate que inmediatamente debajo del panel de minado nos dice mejorar al siguiente nivel y nos pone directamente para que iniciemos una operación en MultiHod. ¿Por qué es esto? Porque para poder subir al primer nivel, al siguiente nivel desde donde estamos en este momento, tenemos que hacer una operación dentro de esta herramienta. No importa el monto, tenemos que hacer una operación dentro de MultiHod. Actualmente estoy en el nivel Basic, pero si hago una operación en MultiHod, paso a nivel Jumpstart. Los niveles que podemos subir son NewBile, que es el nivel más básico con el que arrancamos, que nos da una velocidad de minado de 6 horas, 2 bloques para minar, el costo de minería es de 3 chispas y recibimos chispas gratis cada 7 días. Lo obtenemos simplemente por registrarnos y después en el nivel Basic lo complementamos. El siguiente nivel es el que te dije, Basic, que nos da una velocidad de minería de 6 horas, 3 bloques para minar, el costo de minería es de 4 chispas y recibimos chispas gratis cada 7 días. Y a partir de acá comienza lo más interesante y por eso lo que te decía de comenzar a operar dentro de la plataforma para así ganar velocidad, para ganar más chispas, para tener más premios. En el nivel Jumpstart tenemos una velocidad de minería de 4 horas, 4 bloques para minar, el costo de minería es de 4 chispas y recibimos chispas gratis cada 7 días. En el nivel Silver tenemos una velocidad de minería de 4 horas, 7 bloques para minar, el costo de minería es de 5 chispas y recibimos chispas gratis cada 24 horas. Tienes que operar 50 mil dólares al mes para poder acceder a este nivel. Luego tenemos el nivel Gold, donde la velocidad de minería es de 2 horas, tenemos 9 bloques para minar, el costo de minería es de 8 chispas y recibimos chispas gratis cada 18 horas. Tienes que operar al menos 150 mil dólares al mes para acceder a este nivel. Luego tenemos el Platinum, que nos da una velocidad de minería de 2 horas, 11 bloques para minar, el costo de minería es de 13 chispas y recibimos chispas gratis cada 12 horas. Tienes que operar 500 mil dólares al mes para poder acceder a este nivel. Luego tenemos el nivel Diamante o Diamond, que nos da una velocidad de minería de 2 horas, 14 bloques para minar, el costo es de 20 chispas y recibimos chispas gratis cada 8 horas. Tienes que operar 2 millones de dólares al mes para acceder al nivel. Y por último tenemos el nivel VIP, que nos da una velocidad de minería de 1 hora, 19 bloques para minar, el costo de minería es de 25 chispas y recibimos chispas gratis cada 6 horas. Tienes que operar 5 millones de dólares al mes para acceder a este nivel. Subir de nivel no quiere decir que tengas que depositar, por ejemplo, 150 mil dólares, sino que el volumen operado sea de 150 mil dólares. Repito, no tenés que depositar 150 mil dólares, 500 mil dólares o más, sino que tenés que operar ese volumen. Por ejemplo, podés operar mil dólares con un apalancamiento de por 5 durante un mes y llegar al volumen de los 150 mil dólares al mes. Vos simplemente tenés depositado mil dólares y estás operando con mil dólares. Es bastante simple si operas regularmente. Por tal motivo no quiere decir que tengas que depositar los 150 mil, sino que, por ejemplo, podés depositar mil, dos mil, tres mil dólares y empezar a operar con cierto apalancamiento para acelerar el volumen operado. Y de esa forma podés llegar a los diferentes niveles sin demasiado capital. Así que no te compliques, porque esa es una de las grandes ventajas que tiene Multihot, el poder operar con muy poco capital y obtener grandes rendimientos gracias al apalancamiento. Abramos nuestro primer Multihot para poder subir de nivel juntos y que veas qué es lo que sucede. Volviendo al botón de Iniciar un Multihot, hacemos clic y nos lleva directamente a la plataforma de inversión. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cripto, por ejemplo, Bitcoin. Lo siguiente es determinar si es alcista o bajista analizando el gráfico. Si, por ejemplo, determinamos que es alcista, hacemos clic en la flecha verde. Si pensamos que es bajista, hacemos clic en la flecha roja. Seleccionamos el capital que vamos a invertir. Como no tiene un mínimo, podemos invertir lo que querramos. Por ejemplo, en este caso voy a poner 10 USDC. Luego seleccionamos el apalancamiento, por ejemplo, podemos poner un x2. Como lo que nos interesa a nosotros es simplemente abrir y cerrar una operación rápido, no voy a poner la opción de pendiente porque lo voy a hacer ahora, ni tampoco voy a poner un Stop Loss o un Take Profit porque la abro y la cierro rápido a la operación. Bien, lógicamente cuando vos ya empieces a operar, ahí sí tomate el tiempo de analizar todo en profundidad. Si no sabes nada de Multihod, de YouHodler, te dejo en la descripción un video completo con toda la información que necesitas saber para poder ganar dinero utilizando esta herramienta. Bien, ya con todo configurado, hacemos clic en Comenzar. Con eso, ya se ejecutó la operación y está activa. Ahora simplemente cerramos la operación y listo. Ya subimos de nivel. Ahora estamos en el nivel Jump Start. Esto lo podemos comprobar muy simple, yendo al juego Miner otra vez y vas a la parte de Bloques para que veas la cantidad de bloques que tenés para minar y también puedes bajar y fijarte para corroborar en qué nivel estás según la sección que te aparece debajo del panel de minado. Realmente es muy fácil subir de nivel. Luego, si querés subir más, simplemente comenzás a operar una y otra y otra vez como normalmente lo harías en cualquier otra plataforma. Así podés ganar más chispas para jugar dentro de Miner. Es realmente muy simple. Solamente tenés que hacer tus operaciones de trading que normalmente harías en otra plataforma, acá en YouHodler, para así poder recolectar premios. Porque no solamente vas a estar ganando con todos los beneficios que te da Multihod, sino que también tenés un extra a través de Miner, el juego que te permite ganar dinero real, que podés utilizar como vos quieras con tan solo un clic. Te voy a estar dejando el link acá abajo en la descripción para que puedas acceder al juego de manera directa y también el cupón para que tengas tus 50 chispas gratis y empieces a jugar y a ganar dinero real gratis, sin tener que hacer nada. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame la palabra real acá abajo en la caja de comentarios para saber que te quedaste hasta el final.